Este donde esté, refújese y no de nada por sentado. Estás una tormenta muy, muy poderosa. Era la advertencia del gobernador de Florida ante la inminente llegada de Idalia, el huracán más fuerte en golpear el noroeste de ese estado en más de un siglo. El ciclón alcanzó la categoría 4 y vientos máximos sostenidos de 225 kilómetros por hora, pero a las 7.45 de la mañana de este miércoles tocó tierra en Keaton Beach como categoría 3. Mientras desde el espacio las imágenes satelitales capturaron los rayos y relámpagos en el ojo de Idalia, las autoridades advertían sobre una marejada ciclónica de casi 5 metros de altura potencialmente mortal. Los siempre temerarios cazadores de tormentas comprobaron la peligrosidad y destrucción que la marejada ciclónica dejó en lugares como Cedar Key y Perry, particularmente azotados por fuertes vientos y lluvias torrenciales. No creo que nadie pueda seguir negando el impacto de la crisis climática. Solo miren alrededor, inundaciones históricas, sequías más intensas, calor extremo e incendios forestales que han causado daños importantes como nunca antes vimos. Los expertos advierten que en el caso de los huracanes como Idalia pueden estar intensificándose más rápido por el cambio climático. Esta tormenta pasó de tormenta tropical hace apenas 2 días a huracán de categoría 4 anoche antes de debilitarse ligeramente previo a tocar tierra. Es un gran cambio de intensidad de tan solo 48 horas. Históricamente ese cambio durante las tormentas lleva días. Se fue la luz y luego abro la puerta y veo un río afuera. Llovió muy fuerte y la marea siempre sube bastante aquí. Menos mal teníamos los kayaks. Fortalecido por las cálidas aguas del Golfo de México, Idalia causó estragos en el noroeste de Florida. Más de un millón 600 mil evacuados, ciudades inundadas, miles de hogares sin electricidad, millonarios daños y dos fallecidos en accidentes de tránsito. El huracán que previamente dejó graves inundaciones en Cuba ahora está pasando por Georgia y su fuerza y posibles estragos se sentirán también en ambas Carolinas hasta el jueves.